Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad número 2, Diversas Herramientas Moodle, Añadir Actividad o Recurso. El propósito es utilizar diversas herramientas Moodle para el ensamblaje académico, técnico, acorde a las necesidades del propio curso. Y en esta unidad vamos a aprender lo siguiente. En la aplicación vamos a diseñar espacios para subir archivos, vamos a activar foros, desde luego vamos a crear páginas, carpetas, espacio para subir tareas, wikis, crear bloques en sus diferentes dimensiones. Y cómo inclusar código HTML, cómo insertar video, texto, imágenes. Todo esto y más vamos a aprender en esta segunda unidad de aprendizaje, por lo cual te invitamos a que vayas realizando tus apuntes correspondientes para que quede mucho más aprendizaje y puedas aplicar en su momento. Muchas gracias.